Sí, bueno, lamentablemente podemos decir que estadísticamente hablando del diciembre pasado a este diciembre tenemos un aumento aproximadamente de un 20-25% de accidentes. Aquí puedes hacer un llamado, un llamado de mucha conciencia a los padres de familia, a los padres de familia en específico, ¿para qué? Para que no presten el vehículo a sus hijos si van a consumir algún tipo de sustancia, algún tipo de sustancia tóxica, como lo es obviamente el alcohol. ¿Por qué? Porque lamentablemente estamos viendo este incremento, entonces creo que es importante hacerlo. Afortunadamente podemos decir también que en el tema de alcohol, pues los operativos han funcionado. ¿Están funcionando en qué aspecto? Bueno, que inhiben un poquito esta parte y que los accidentes que también se han presentado han sido por exceso de velocidad. Entonces, pues miren, aquí tenemos que estar conscientes que ponemos en riesgo a quién, nos ponemos en riesgo a nosotros y también ponemos en riesgo a los demás. Sabemos que es una temporada que se presta mucho a la convivencia, una temporada donde se presta mucho a las prisas, pero no hay nada más importante que la vida de uno. Totalmente, miren, recordarles que el tema de los operativos no son recabatorios. ¿Por qué lo decimos? Porque al final de cuentas, si tú no consumes alcohol, pues si no te pasas un alto, si estás manejando a la velocidad adecuada, si respetas los límites de velocidad, entonces no tiene por qué la autoridad detenerte. Entonces, en esa parte más bien sería el llamado de conciencia a los ciudadanos en general. Sí, sí van a continuar y es importante recordarles algo, recordarles que únicamente el día 24 y el día 31 es cuando se les va a permitir a quien esté consumiendo algún tipo de alcohol que el familiar vaya por él. Es decir, ahorita los operativos están funcionando y quien cumpla, pues obviamente va a tener que hacerse responsable de la sanción.